Hola que tal amigos de PalizalanTV, aquí estamos en un nuevo episodio de Legend of Zelda Breath of the Wild y en este episodio nada menos tendremos que visitar un santuario que se encuentra muy pero muy cerca de una de las grandes fuentes de Lada que hemos visto en el episodio anterior justamente todas las ubicaciones de ellas en este episodio vamos a ver un santuario que estaba un poco olvidado y que lo necesito de ley para poder acceder mucho más sencillo si es que necesito teletransportarme y no venir desde esta torre hasta acá que es un camino un poco extenso muy bien, sin más vamos a empezar y les doy la bienvenida a este gameplay amigos espero que lo disfruten en compañía aquí de PalizalanTV, tu canal de juegos y veamos que sorpresas nos aguardan en este episodio muy bien, para empezar mi espada de caballero se destruirá muy pronto y si se dan cuenta también está vibrando bastante el sensor de que hay un santuario muy cerca uff, ahí me han visto enemigos muy bien, lo suficiente para hacer caer a ese Bokoblin plateado que es la primera vez que nos aparece en todo lo que llevamos jugando The Legend of Zelda esta vez vamos a caerle con un poderoso golpe, ¿cuál será de usar? la hecha de guardián, me parece una excelente opción si no me equivoco también no tengo registrado a ese personaje el Bokoblin plateado es la primera vez que nos hace presencia en este juego uff, miren el daño, 5 corazones de golpe bien, allá vamos muy bien, castigado con todas las delays sin duda alguna el daño es totalmente diferente a todo lo que nos habíamos enfrentado antes allá viene otro enemigo si no me equivoco una flecha fue suficiente para acabar con él ¿qué tengo que decir amigos? es la primera vez que nos aparece un Bokoblin plateado no sé debido a qué o es que en este sector en verdad ya aparecen estos enemigos tan fuertes o simplemente fue coincidencia que nos apareciera alguien de esa terrible magnitud no estoy seguro si en el nuevo DLC con la dificultad de modo experto nos aparecerán enemigos sumamente fuertes como los de color negro y los de color plateado o en su defecto también nos aparecerán enemigos más débiles ya estamos muy cerca de ese gran DLC el primero en llegar aquí en The Legend of Zelda Breath of the Wild y que nada menos contiene nada menos que una mazmorra que va a hacer que el poder de la espada se duplique bueno hemos llegado al santuario bienvenidos a... no aparece el nombre parece que se demoró en cargar pero estamos en el santuario de Zip Lat no sé por qué razón no apareció el nombre ahí está en pantalla vamos a ingresar amigos entonces y vamos a ver con qué sorpresas nos encontramos dentro de este pequeño santuario sin más les doy la bienvenida a este poderoso gameplay ya muy cerca como les estaba comentando del primer DLC de The Legend of Zelda Breath of the Wild espero que disfruten en compañía no solo de mía lo que vaya a venir porque tengo preparado ya algunas especificaciones justamente con el DLC que vamos a jugar no solo yo sino también el elenco del canal y estoy seguro que ustedes disfrutarán bastante de esos episodios muy bien acabamos de entrar y sin más empecemos mi nombre es Zip Lat héroe que osaste entrar avanza y ponte a prueba tu destreza en nombre de la diosa Gilia prueba de fuerza básica santuario de Zip Lat muy bien amigos lo primero que les recomiendo es que si vienen heridos de batalla como fue mi caso esta vez vamos a usar un vamos a romper ya esa hacha que ya la llevo también bastante tiempo con nosotros buscar armas nuevas también les recomiendo que se recuperen la salud como vieron que hice hace un instante no deben confiarse de estos guardianes a pesar de que tengan la espada maestra yo no la voy a usar en este caso no llegué por poco llego a hacerle el Spine Attack muy bien se acaba de romper mi hacha vamos a ir con espada maestra no con la espada del caballero la más básica de todas que está haciendo ese mini guardian me alcanzó ese blaster no alcanzé a pegarle la última flecha y me hizo bastante daño algo que les voy a comentar es que ya había reforzado mis ropas ya estoy casi por el último nivel de este traje giliano por lo que si se dan cuenta me han pegado bastante me han hecho bastante daño y no me han bajado mucho bien este brother está queriendo hacer de las suyas si no me apresuro a pegarle posiblemente me daba de frente y malgasta la defensa del escudo bueno me hice con otra hacha de guardián a pesar de que perdí una me hice con otra en su defecto bueno no hay nada más en este santuario un santuario muy sencillo de realizar simplemente es una batalla vieron que me pegaron bastantes veces y el daño no fue tan potente por lo que ya tengo ya reforzado el traje casi al máximo nivel vamos a ver que secreto aguarda este cofre ya para finalizar este santuario nada menos que un gran núcleo ancestral que nos va a servir para crear muchas armas ancestrales que aún no hemos creado ninguna pero más adelante lo estaremos haciendo y bueno vamos a terminar el santuario lograste superar la difícil prueba que se haya ante ti sin duda me hallo ante un verdadero héroe por tanto seguiré los designios de la diosa Gilia y te haré entregarte nada menos que un orbe del valor ¿no? bien amigos un orbe más para nuestra causa fue un santuario muy sencillo de hacer pensé que me iba a enfrentar con una especie de puzzle antes fue una prueba de fuerza no más ya tenemos seis en nuestro poder y ya con esto nos estamos dirigiendo también a lo que viene a ser la continuación de la historia principal en el próximo episodio vamos a ver que nos depara en el momento de enfrentarnos contra la última bestia divina aquí en este juego ¿no? pueden observar que ya hemos derrotado las tres primeras la voladora el camello de desierto y el mamut de agua nos queda una más que se encuentra nada menos que allá en el horizonte en el gran volcán del DIN donde nos aguardan las últimas aventuras referente a las bestias divinas pues aquí en Ley de los Celdas Bread of the Wild hay muchas cosas más por hacer y antes de despedirnos justamente quiero que vean esta pequeña cinemática que seguro será de interés para ustedes nada menos que la presencia de una hada de de las que refuerzan tus ropas quería enseñarles la última animación que sucede al momento de hacer el upgrade correspondiente y Muaren va a ser la indicada de realizar esta tarea como pueden observar el poder que posee actualmente le permite reforzar nuestras ropas al máximo por lo cual no es necesario que vayan específicamente a una fuente de hada para reforzar en cualquiera de las cuatro pueden realizar esta actividad si no me equivoco muy bien vamos a reforzar entonces por última ocasión y ya me he quedado sin duda alguna sin vísceras de Bokoli no lo vamos a poder hacer bueno en su defecto vamos a reforzar esto a ver para que vean la animación que conlleva ello está en nivel 2 la hombrera del desierto y ya no tengo materiales para hacer un upgrade más que pena amigos no les pude enseñar la animación no pensé que me fuera a quedar sin las vísceras de Bokoblins quiere decir que tengo que hacer una visita a un campamento y nerfear esos materiales bien será entretenido realizar eso fuera de gameplay obviamente y bueno pues ya me voy despidiendo amigos espero hayan disfrutado este pequeño episodio de Legend of Zelda Bird of the Wild y ya nos veremos en el próximo continuando la historia principal nada menos que dirigiéndonos al territorio de fuego el gran volcán del DIN sin duda alguna será lo más épico que veamos aquí en el juego puesto que esa región yo la visité en sus inicios y me topé nada menos que con un guardián y con las altas temperaturas también que pudieron observar que no tenemos defensa para resistir ¿no? bueno cualquier comentario o duda o sugerencia no dejen dejarlo aquí en el canal apóyanos también con tu like para que la comunidad del canal siga creciendo y no te pierdas mucho más contenido en Nintendero aquí en PalizalanTV tu canal de juegos se viene el DLC amigos y con ello muchas más aventuras nos vemos pues hasta otra